No todo el mundo puede elegir así cuando está pensando en sus vacaciones, no solo por la cuestión de dinero, sino que porque hay al menos 14 países en donde si yo quiero ir es posible que me maten. Hay 14 países en donde hay hoy aún en el 2019 pena de muerte por la homosexualidad. Y a esta hermosa lista se ha sumado ahora también el estado de Brunei, que es un pequeño país que es conocido como la Morada de la Paz, es un país independiente desde el año 84, pertenecía al Commonwealth, a Estados Unidos, a Inglaterra. Tiene el sultán, que es ese señor que estamos habiendo ahí. Tiene cara de rabies malo. ¿Sabés cuántos Rolls Royce tiene el sultán? 32. 165. ¿Sabés cuántos autos de colección tiene? 2.000. 5.000. ¿Sabés cuántos millones de dólares tiene? 5.000 millones. 20.000 millones de dólares, una de las fortunas más grandes del país. Y este señor ha decidido ahora justamente que Brunei se suba a esta lista de países. Tenemos unas placas para que sepas bien qué pasa con el tema de la diversidad sexual en algunos países. Por ejemplo, estos son los países donde ser gay es ilegal. Hay pena de muerte en todo el territorio, en Arabia Saudita, Irán, Sudán, Yemen y Borneo. Hay tribunales locales que te pueden juzgar y también grupos gubernamentales en Irak y en Siria. También es penado con la pena de muerte en algunas provincias de Nigeria o Somalía. Y hay, según como sea la interpretación de la Sharia, este conjunto de normas morales que se supone vienen del Corán, Afganistán y... Afganistán y...